¡Vamos! 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 Sabes que rapeo y te mato en un segundo Justicia hago por estos raperos nuevos que se creen en el centro del mundo ¡Vamos! Justicia, ¿entendés? Justicia, mataste el gato Es lo que pasa y hace así es como con cuerda, es estanque pero estanque a mi foto cuando mango mi verga Y ahí te vamos Si haces realidad la justicia hago acá y ahí vos te vas de este lugar que no entendés como es esta cultura Justicia yo hago y marco tu sepultura para que no rapes y te hagas entre la estructura porque te perdés cuando después quedas en fisura te vas de este round ¿entendés? Freestyle lo tiro, yo no deliro pero siempre marco long and brown lo sigo en la mente que soy violente Justicia hago de dolor ¡Vamos! 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 Cállate, justicia, bachos ¡Cállate! Me dice que yo recién empecé solamente que tiré una rima y acá la calé la verdad que viene yo no me quejo viene así, así que rapea de viejo pero nada que ver entonces aca nadie traiciona solo traigo flow de bueno la verdad que ya reacciona ¿entendés lo hago? Tranquilo, abro idioma Injusticia gritó el gordo cuando le cerraron McDonalds ¡Eee! ¡Los putos! ¡Tiramos la rima, tranquilos! ¡Estás malo! ¡No le quieren callos! Se llama el mal porque se lo quiso así La madre no lo dejó Y así va, entendés, por eso ¡Es el arito, puto! ¡Ey, bro! ¡Tenéme! ¡No puedo! ¿Por qué no? ¡Lo ven en las manos, bro! ¡Chacate el aeróbito! Guay, tu es rotante que te hace el organizador firmado, ¿no? Sí, yo lo organizo esta, bol*** ¿Cómo te dice? Ay, entonces te digo que hambre Solamente que te digo que vos perdés la fe Eh, te lo respondo en un segundo Decís que soy el centro del mundo Pero de abajo yo siempre empecé Y me arrimé, solamente no me creí nada Por eso te digo, gordo, deja de decir pavada Porque yo vengo de Cayetano Al gordo le hago el ano Y como siempre se queda callada Así entendés con estructura pura que pueda ser Solamente que vengo acá a vencer Ey, gordo, no me dijiste un carajo Por eso te digo que le gano sin hacer trabajo Y me relajo Blanca, me dio palanca Que te perseguí, gordo, cara de tranza Gracias, bro Ey, guau, 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 guau Ahí vuela flasheaste Que no te dije carajo Te digo carajo Palanca, vos hermano Te maroteaste Te dejó una roncha Me se grabaron el McDonald's Pero tu vieja armó un carribal En el centro de su concha Y ahí la disfruté a pleno Y esa bicho siempre te lo consumo McDonald's de vos De afuera de Santa Fe Bajada a casa te tomé Es el dos por uno Te clavo dos rimas Te pego en el beat Y es así como mi rap siempre se avecina Es así como te ejecuto Que veniste de abajo, de abajo de tu cama Porque de los rappers tenías mucho susto ¿Lo entendiste? Hermano, dame la mano Chape Tiempo Bravo Bravo Bravo, tres, dos, uno Uno, dos, tres Bravo, tiramos un beat No sé quién es ¿Qué? Ahí está Franco ¿Qué? Carlito ¿Querés filmar un tonio ahora? Porque acá no se ve en la cara ¿Querés filmar de ahí? Sí Reino que no va a... ¡No! Gira Sí, sí Ey Tira freestyle y siempre se esmera Injusticia porque no pudo rapear en su compa y en mi vera El 25 y te fuiste, te cerraron, entendés, no improvisaron Y esto ya se esmera, ramera te pegó, yo no juego Este fuego que te quema, emblema que yo siempre en el pecho lo tengo Lo mantengo y lo llevo pa' cualquier lado, improvisando Y es así, de freestyle yo te sostengo Este sostén que es una rima que se concuerda Entre el beat, cajas, el shit yo siempre concuerda Una mierda que nunca lo vas a entender Y no me vas a ver muy fijo porque ahí es como si te va la mierda Ey, injusticia que vos tenés Porque vos nunca rap en tu mente tenés Porque nunca sabés lo que es el vaivén de un van y ven Y después lo he hecho y lo inventé Ey, flachaste y después no callaste ¡Cambio! Ey, ey, verga ¿Te gusta? Me movieron, puto f***o Ey, gordo, te tiro una rima y ya te va a doler Injusticia gritaste cuando nos pides y dijeron que vayas a correr Ey, la gente viene reproductivo Me hablás de la ribera de Sotan Pobre y no tenés para el colectivo Por eso no va, che, pedazo de piquera Tira la rima tranquilo que no se esmera Prospera y el loco se va en primera ¿Qué más hablás de mi evento? Pásate vergüenza a la madriguera Y eso que estaba de local Solamente que tiro la rima, dale, que parte la instrumental Y que va con flow y con métrica y con estética La réplica no sé para que la dieron si le da igual Al gordo tetón este inmundo Solamente que te digo Vos sos el centro del mundo Pero yo te digo que alaba Yo soy el centro del mundo porque soy más fuerte que el magma Así que nomás la entenda es la... ¡Tiempo! ¡Aplausos macho! ¡Dale! ¡MACMA! ¡Jurado! ¡3, 2, 1! ¡Réplica! ¡La concha de la lola! ¡4 por 4 hasta que el jurado delante la mano! ¡Y con! ¡Es otra réplica! ¿Cómo es? Falta una réplica ¿Vamos? ¿Con Ví? ¿Con Ví? Sí, con Ví Esta es la segunda réplica ¡Nada! ¡Cuatro por 4 hasta que el jurado delante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con Ví, Cuancho! ¡Cállense! ¡Vamos! ¡Vamos, Cuancho! ¡Vamos Cuancho! ¡Vamos, Cuancho! ¡Vamos! ¡Sí, cuatro por 4 hasta que el jurado delante la mano! Y bueno, te dije que la réplica era patética Solamente que te gano con mi métrica ¡Eh, loco! Dejá de competir Si cada vez que apareces, desapareces primera Yo no desaparezco en primera, es tu problema En realidad, fritá, yo siempre marco el emblema Que di vergüenza a la madriguera, yo vi todo lo que tenía Que el jurado no vote bien, no es mi problema Así, te fuiste bien, te ganaron, así que, gordo, rompo tu cien Ey, no sé qué hablar de madriguera, te fuiste en primera Pero la pena la pasas ahora recién Ey, la pasas recién, es un boludo La intercalo siempre, yo no juego al ludo Dice que el jefe quiere partir mi cien No importa con 20%, puedo matar a este pelotudo Ey, andá gordos y pesan comida Solamente que viene la rima despedida Ey, la verdad que a mí nada me interesa 20 en la patria y 120 en la burguesa 120 en la burguesa y como lo engancho Entende freestyle y como eso lo engancho Dice que yo solo pienso en comida Pero vos miras mi verga y dices Ay, qué pedazo de pancho Ey, mancho, te dijiste dos veces Por eso te digo yo no rapeo, pero tú deses Ey, la verdad es avanzado Dice eso porque está colgado como un pescado Ey, como un pescado y es inteligente Entende freestyle, yo siempre te parto la mente Dice que es loco, no dice boludeces Pero ni rima, ni tiene ritmo Dice estupideces Ey, la dijiste dos veces otra vez, pelotudo Te das cuenta que vengo, yo gano y te lo aseguro Ey, gordo, te la coloco Yo estoy loco, pero le gano porque es semejante pelotudo Ey, dice semejante pelotudo, ya te lo dije No seas boludo y ahí es como se exige Dice que me gana, dice que me gana Solo me gana, pero nunca me gana este puto Ey, la verdad es que te ve que no avanzaste Por eso te digo que acá vos te trabaste Ey, la verdad no pasaste Hablar de la 25, pero vos puto nunca pisaste Papá, yo pisé cuando vos ni siquiera existías Yo pisé cuando la competencia se hacía No eran caretas que nunca las seguían Que se iban y no representaban la final que seguías Callate, la verdad es que te dejo descontento Decí que no hago eso y vos no presentás ni tu evento Así nomás yo te lo comento, estás lento Y te digo que quedaste muerto ¡Qué cul! ¡Jazú! ¡Bien, hermano!